como estas Paul, que traes por acá, que onda Artemio, como estas, bien aquí andamos, bien bien también, bueno se te ha ido un poquito mal ahí voy, ahí vas, que si te avisé que estaba enfermo, si, 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 no hay problema, aquí lo que traje es la famosa placa de cabal, que todos adoran que es un problema en conseguir una original, no es tanto problema, sino el detalle es que muchos no saben que el cabal originalmente, la idea original es con trackballs, tanto de los dos jugadores, así muy al estilo y tenías los botones si ves aquí en display, puedes alcanzar a ver que en el demo si fueran mouse esta máquina yo la verdad solamente conocí una y al parecer estamos seguros, porque el que me la vendió es el que era el dueño de ese negocio y este era esta misma estamos seguros de que es la misma placa que usabas sí, 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 y el detalle es de que pasó de que, pues obviamente se fregaron los, los trackballs ya no hubo como los trackballs no se conectaban, a ver, enséñales por ejemplo los trackballs salen en los mismos pines del del llama del llama, ok y aquí te marca claramente los pines que son XA, XB, que son arriba abajo y A y YB que son los sentidos, ¿no? para poder controlarlos sí, que están, que están literalmente en las palancas, pero no los lee exactamente cuando, si nosotros hacemos un pulso en la palanca va a ser este, un pequeño intento de moverlo, pero no lo, no lo mueve porque nada más le da un comando no tiene que ser continuo exactamente tiene que estar brincando y cambiando de hecho, estos que están por aquí son contadores que están haciendo esos cambios exactamente, son los mods que controlan este que van a la a la conexión hacia el trackball y eso es lo que lo que hacen fundamentalmente que son encoders estos exactos y aquí también es lo que nos muestra que la placa original llevaba esto, ¿no? que lleva un módulo donde se conectaban los trackballs y a ver si se alcanza a ir a darle un foco mejor si a lo menos que vamos a desenfocar la PCB pero ahí está a ver a ver ¿quieres data de riesgo? para que si ahí está básicamente es un módulo con un TTL que también controla el el controlador del mismo trackball se ven aquí como están las conexiones si que es la conexión de voltaje con la que alimentabas esta tarjeta y de aquí ponías este aquí iban los comandos que llevaba la propia palanca ¿no? el XA el XB el YB y el ya y así esto se conectaba que tiene un 243 45 dice si ah mira estoy bien ciego si 245 ese es un este un buffer con con controlador de dirección bidireccional si aquí es una fotografía de como es el el trackball si ya de aquí es como era de la marca Wiko Wiko era era sinónimo de poder en los 70s y 80s en palancas ¿no? y también se aventaban a los de Atari nunca llegaste a tener una palanca Wiko yo si y era muy se sentía totalmente profesional porque si estaba hecho para uso rudo no para casero casero ¿no? y por ejemplo aquí nos nos marca todo lo que es Fabtech que es la compañía que es de Widor Green que era de Seibu y de aquí de Tad exactamente que Tad le le dio la licencia para Estados Unidos esta es una placa americana este es el conector donde haces el enlace con el llama y aquí viene la especificación de cada color con cada cada comando el estándar de de lo que llevaban los todos los llama americanos ¿no? que eran conectores tenían conexiones intermedias entre entre los switch y el propio llama bueno pues básicamente es el esto esto es como se veía el panel si aquí hay todavía para era de las versiones que podías jugar de zurdo o derecho claro porque tenía repetido el fire el granito esos lujos si todavía eran y era de los raros porque era de dos jugadores que tuviera los dos de los jugadores era muy usual en un jugador pero si es es el detalle ¿no? de que esta placa era pues era muy fue muy poco común en en original y si parece clon todos yo no la veo como clon yo la veo hay muchos que en el medio si la ven como clon por el hecho del peine si de que no no está con cobre ya este es el todo el modo de los dip switch que vienen en esta parte no se alcanzan a ver si están allá del otro lado hasta allá arriba estos si precisamente el diseño de la placa no fue muy no fue muy buena porque se come un dip switch en la placa el segundo no está fácil de acceder exacto pero también aquí marca el una del trackball porque había trackballs chicos y trackballs grandes y precisamente tenías que ponerle no estaba calibrado exactamente calibrarlo para los dos modos si lo podías poner mismo Wiko tenía los dos los dos modelos precalibrado si exactamente pero también será lo normal también el TV Invert de los clásicos tabletas lo normal de la selección de coins y todo que todos tienen las vidas pero bueno aquí lo que vamos a hacer es convertirlo a a palanca si vamos a cambiar un dos de los modos que controlan el controlador la bomba quitarle los encoders exactamente y vamos a hacer una modificación con una super tarjeta de de bien de secundaria que ya previamente habíamos hecho que es esta base esta se va a conectar en un socket del integrado y nada más se necesitan los cinco pines de un del otro integrado y este es el controlador que bueno no el controlador es el TTL que se va a ocupar para que es un 244 es otro buffer octal sin direccionalidad este va directo entonces no hay que controlarlo entran las ocho líneas de aquí para allá y las ocho líneas exacto bueno este ya lo hice un rato si me llevo un ratito hacer todas las conexiones todos me preguntan que por qué lo hago al revés me gusta más que se vea hacia abajo que hacia arriba las soldaduras y se ocultan bastante no se ven las soldaduras nada más se ven los puentes y está diseñado para que vaya en esta parte precisamente como llevan base podría hacer contacto con una con uno del piso preferí diseñar el el modelo para que se fuera más a la orilla hacia afuera y vamos a cambiar cuatro este cuatro y de 512 de medio mega para que se convierta una versión que le llaman world no son 502 son 64 64 kilobytes bueno pero es la 27512 si si pero son de 64 kilobytes es medio megabit aquí ya nos matan cuando decimos esto pero si en esos tiempos lo manejamos de ese tiempo de medio mega es medio megabit eso si si es cierto y este era lo lo más común que nosotros lo manejamos en esos tiempos y pues un donador que un cartucho de family de los adaptados de arcadia que fue el donador para las memorias vamos a ponerlo que todavía se consigue si si se consiguen pero si si ya tienes para que hay que reciclar hay que ocupar lo que tenemos ahí es correcto si bueno pero lo digo para alguien que lo quiera hacer no necesita puede conseguir nada más que hay muchas quejas en algunos que por ahí estaba leyendo que algunas salían mal otras que ah bueno si compras recicladas de este de china pues si tienes el mismo factor que vas a tener acá no si exacto pero si hay nuevas o sea bueno nuevas viejas que no se han vendido y están nuevecitas si 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 también y la siguen haciendo todavía pero si algunas no todos los modelos si es difícil que ya encuentres que todos los modelos pero si se han especializado en los modelos que no no encuentras ya que no tienen como forma reciclar ya por los años no pues vamos a apagar el juego para hacer el cambio de memoria pues aquí la placa vamos a desconectar ya no vamos a quitar las patitas que siempre son las tositas si 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 para eso son las uñas exacto aquí no no las saco porque cuando tienen dos pisos si las sacas a veces están tan comprimidas que puedes estar con los mismos pines de los integrados puedes jalar el cable y dañarlo con los pines que era muy común a veces que lo hicieran los mismos operadores que tenían de como eran muy propensos a hacer falsos contactos estos conectores si si lo son si este los mismos operadores le metían mano no de no pues a lo mejor le le soplo y ya jala y si le soplaba escojaba si exacto pero bueno ya tenemos el otro piso bueno el piso base es donde se ven los integrados les dejo la explicación este es damazón 68 mil tienen este aquí los los custom de este 6 mira estos están aquí bonitos parece que son yamajas pero no son son los que tocan los samples y realmente son gate arrays son este arreglos de compuertas no son integrados para hacer samples pero son los que tocan los samples y bueno son son simplemente unas réplicas hechas para aparecer este módulo de sonido tiene un yamaja 2151 que está allá aquí lo están viendo un z80 el 68 mil como les dijimos acá está el z80 miren es la versión de sharp el lh y pues todo lo demás es bastante normal acá hay otro z80 como pueden ver si y es lo que bueno la base la placa no los que vamos a cambiar son estas las ROMs las de código las del 68 mil exactamente estas ya por ahí las bajamos y ya las pudimos hiciste un bootleg medio no es medio bootleg no digo estoy fregando no porque son originales las las memorias esas bueno pues vamos a extraerlas que de hecho no hemos probado si funciona el hack con este con las ROMs gringas quien sabe no lo vamos a hacer ahorita pero no lo hemos probado si exactamente porque básicamente lo que te pide es el programa sacarlo porque hay en MAME está bien documentado cuáles versiones y son de joystick no todas las versiones son de joystick hay dos versiones de joystick dos de trackball y dos piratas ahora si hay que bajarme más la versión que me pasaste la vez pasada en tu celular creo que versión de las memorias vamos a ver MAME entonces la 10J es la 6 si no nos dio tiempo de limpiarlas bien esas estampas estaban muy pegadas después de cuantos años 35 años un ratito ya o creo que más lo que necesitamos este es que en MAME MAME no es nada más un emulador de hecho intencionalmente es documentación esa es su principal función y miren vamos a ponérselos aquí esto es el mapa de MAME de cómo están las romas exacto la posición de la 116 H la 116 este va en la este 6J 6J la 6 va en la 6J la 8 va en la 7J la 7 va en la 6H y la 9 en la 7H la 9 en la 7H en la 7H ok ok y otra vez ya ya lo había pagado la 116 era la 116 la 6 va en la 6J ok está bien la 8 va en la 7J la 8 va en la 7J la 7J que viene haciendo la 12 no sé esa equivalencia no la vi y se supone y se supone que la cuál te dice que es la 7 la 7 es la 11H 6H sí que siempre por eso ponganle sus etiquetas las posiciones que es lo que iba a decir este Paul de las coordenadas jugando Battleship ándale vamos a cambiar también los MOS que son los que vamos a quitar que es exactamente y ahí se dice algo que no se ve esos van tomando los pulsos y van mandando el giro izquierdo a derecha entonces le quita la parte de encoding analógico y con esto pues nada más le conecta un bus este lo conecta un un buffer octal este un 244 directo de las entradas de de llama hacia las entradas del microcontrolador en este caso voy a tener que levantar un poquito la placa porque tengo que ver la conexión que se embone que están alineados que están alineados vamos a ver y vamos a hacer primer test con la otra placa vamos a darle la base para que no para que tenga soporte y es curioso esta que que si trascendió mucho en México este juego con las bootlegs yo creo que también por la versión de NES le ayudó mucho también la versión de NES fue también muy bien recibida inclusive la versión de NES es de una marca de es europea creo que la produjo una marca de juguetes ok no me acuerdo la verdad no me acuerdo si este Milton Bradley Milton Bradley la produjo si fue curioso porque no no veías muchos juegos en Atari en Atari si precisamente pero en el NES no no se veía mucho alguien que quiso dice no pues el juego me gusta hay que hay que publicarlo pues también es que Tad los trataba de comercializar porque si si todos tenían que moverlo para algo habían hecho el juego no si para vender y si pues tenían que moverlo no a licenciar si lo que también aquí decíamos que era una placa muy sencilla de que era muy muy austera no en 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 la forma de que hicieron esta placa inclusive la la placa clon la bootleg es muy similar la puedes ver y es muy similar incluso es un poquito más cortita ya ves que luego se lucían más compacta algunos este algunos bootlegs se lucían hasta siendo más más compactas las otras pues ahorrar dinero entre menos piezas más lana se ahorra si si y lo curioso es que muchas de las veces trabajaban perfectamente muchas bootlegs había veces más que lo dañaban por la calidad que le poníamos en las puentes o la falta de servicio a los muebles que ya sabes dependiendo de donde jugaras el mueble variado el mueble te decía que tan que tan mal estaba me acuerdo mucho de una tortillería de hacerle servicio a una máquina una tortillería y dices no no el cochambre que tenían adentro era fatal y dices no 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 puede ser posible que le metan esto este funcionó si 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 porque literalmente así casi casi le faltaba un grado para hacer líquido todo lo de adentro tener amachas forzadas pero ahí estábamos en las taquerías en las tortillerías no con el ruido de la tortillería si exacto a ver vamos a ver y ahí estás y arranco y si al parecer todo todo funciona bien en el en el arranque precisamente en el intro ya no dice Fabtech porque la versión World la manejó directamente TAD 88 TAD por TAD por ahí inclusive ahí en el Fabtech decía licenci en vez de licenci repiten la i si bueno porque es quien lo licencia es quien recibe la licencia pero si es el licenciatario el licenciador pues ya es tu pues si ahora si que que nos toca hacer los vientos ya quedó pues vamos a ver que vamos directos a un par de fichas va gracias mi estimado ahí nos estamos viendo ahorita a un par de la de fichas y Gracias.